¿Sabías qué? No puedes leer o saber la hora mientras sueñas. La gran mayoría de las personas son incapaces de leer o de distinguir la hora. Si no estás seguro, intenta leer algo. Esto usualmente es reportado por soñadores. Ya que un sueño no muy desarrollado constantemente se olvida. ¿Quieres ver más? Encontralos en canalfavorito.tv Gracias por ver el video.